Gracias por ver el video. 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 Entonces, ¿cómo puede gobernar alguien que solo tiene el 30% y que el 70% esté en su contra? Es un gobierno sumamente breve. Si el gobierno no quiere respetar los resultados, no quiere reconocer lo que pasó en cada acta, en cada urna, en cada voluntad popular, ese es un problema de ellos, ese es un problema de desconocimiento de la realidad. Nosotros estamos dispuestos a defenderlo en todos los lugares que sean necesarios pacíficamente. No vamos a sacrificar la verdad por hacer demagogia o hacer un acto de populismo. Pero si vamos, el sábado, a una convocatoria de movilización pública. Y el viernes a una conferencia de prensa para dar detalles de parte de la candidata a la presidencia y hoy presidenta electa de Honduras Semana. O sea que, Rodrigo Guarero, puedo darme tranquilo, puedo escalarme. ¡Es una moración! ¿Quién? Policía, policía, policía. Y a la del ministerio, policía, que le cuiden ahí a la del cerco, ¿verdad? No, me lo digo, está teniendo, quiero, está teniendo, no te pongas. Gracias.